La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días silenciosamente, yendo a un montón de videos, para quedar claros y acompañando en otras comunidades. Bueno, mucho trabajo para lograr imponer, digamos, lo que es el evento Yara. Hoy, por suerte para Mercedes, por suerte para Soriano, para el Uruguay, hoy el evento Yara en la calle está instalado, está en la agenda. Yo tengo el orgullo como intendente, me enviando por ahí muchas veces, y me dicen, y si la gente me lo recuerda, al hablar de Mercedes me habla del evento Yara. Casi, claramente, gente que le gusta y bueno, y que ha visitado Mercedes, o permanece que lo van a visitar. Y bueno, entonces, nosotros estamos muy contentos con eso. Es un evento que cada vez toma más, cada vez más, tiene más vida propia. Eso a nosotros nos interesa, nos importa mucho, porque claramente se ve el trabajo, y el fruto del trabajo de todos los componentes. Y la tendencia siempre, por supuesto, apoyando, de estar en los alcances, poniéndose, te digo, con la lista de arena, para tratar de impulsar el evento que nos corresponde. Porque, en el fondo, tenemos que hacer un prestigio con la Soriano, para Mercedes, que se ve el que se realiza aquí. Entonces, nosotros siempre, de una manera de otra, tenemos que participar. Así que, muy contentos de estar, digamos, haciendo el lanzamiento. Y bueno, por más detalles, descuento el éxito que va a tener, seguramente, por dos años. Ojalá que el río que nos ha tenido, prácticamente, hace siete, ocho meses, nueve meses, amenazando, como realmente nos deje trabajar tranquilos y nos fuera a las corrías como el año pasado, que fue bastante complicado. Pero bueno, esperemos que nos acompañe el clima y el río Negro, que, de verdad, genera un entorno muy lindo. Y el evento, en parte, también por eso se ha protegiado mucho, y por la calidad de gente que viene y uso lo que viene. Así que, felicitaciones a los organizadores, a la gente que financia, a los patrocinadores, que hacen posible el evento. Y bueno, por supuesto, da mucha gente que trabaja anónimamente, que no la vemos, pero sabemos que trabaja, para que se realice el evento y tenga el éxito que tiene. Muchas gracias. Un aporte que hacemos normalmente en el lanzamiento, es un cheque, por lo que estamos exportando normalmente, es que los 20 mil dólares son 750 mil pesos, y que se lo voy a entregar al presidente, para que pueda, sea un variativo para lo mucho costo que quiera. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.